Hola, hola que tal mi gente de Pasto, soy Jailo Aiza y quiero darles un cordial saludo, ando por acá promocionando mi nuevo sencillo, se llama Miente, es muy bonito, pero también quiero enviarles un saludo de felicitación a mis amigos de CNC Pasto porque están de aniversario, así que les les envío un abrazo gigantísimo, que Dios los bendiga y disfruten mi nuevo sencillo, Mientes, es muy bonito, chao, chao.